Soy exagerada y dramática por excelencia, y sí, antes de que me lo pregunten, siempre he sido así. Desde pequeña, con mi delgadez extrema y mi nariz que podía tocar las estrellas, nadie parecía notarme. Desde que tengo uso de razón, siempre he sido dramática en cada cosa que hago. Desde el trabajo hasta el ejercicio, bueno, pasando también por mis relaciones amorosas y mi preciosa hija. Todo en mi vida es una montaña rusa de emociones que convierte en mi vida en un verdadero show. En este show hablaremos sobre el drama que todos llevamos dentro y las situaciones en las que nos convertimos en actores dignos, señores, de tener un Oscar. En cada episodio será así como una novela, pero con algunas risas y lágrimas aseguradísimas. Recuerden, siempre hay espacio para más drama en nuestras vidas. Bienvenidos a nuestro episodio, nuestro programa cero, sin drama, no hay show. Y me encanta hacer mi primer episodio con una amiga personal, porque así lo considero una gran compañera, gran amiga, la caramelito Alejandra Jaramillo. ¡Bravo, bravo! Ay, amiga, gracias. Siempre tenemos una pana que nos resuelve. Y tenías que resolverme en episodio cero. Ven, resuelve, Alejandra, por favor. Invitada número uno. No, amiga, yo feliz, feliz de estar aquí, feliz de que tú y tu equipo me hayan contactado para hacer esta primera invitada. Es un honor, porque aquí hoy lo que ustedes van a tener es harto drama. Lo que les gusta, no se hagan qué bien que les gusta. Amiga, lo que pasa es que a mí me dijeron, ¿tienes alguna amiga llorona, dramática? Todo, te la tengo. La caramelito, ella siempre es así. Bueno, pero vamos a ponernos un poquito serio en la cosa y vamos a presentarles cómo es a mi caramelito. Ella es comunicadora, actriz, emprendedora. Desde niña soñó con ser artista. A los 12 años inició en televisión como mini presentadora. Destacó en programas como Destino Aventura, Gama, Vamos con Todo y La Fiesta del Gol. A los 25 años, ya van sacando la cuenta de su edad, se unió a Ecoavisa, donde se consolidó como áncor de En Contacto y Prueba de Amor. Protagonista de la exitosa producción, vieron, por eso es dramática, sí se puede, en el año 2020. Hoy está como panelista y compañera de mi trabajo, Siéntese Quién Pueda. Y recientemente la vimos como la conductora de live en las redes sociales de Premio Juventud. Ella es Alejandra Jaramillo. Yo, pero no tengo 45 años, tengo 30. O sea, mi carrera empezó muy chiquitita, pero no es que estoy vieja, por si acaso, tengo 30, 30. Y desde chiquita siempre ha sido dramática, ese drama siempre ha estado en tu ADN. Amiga, yo creo que en el ADN de los latinos, o sea, yo creo que eso es algo muy nuestro por las novelas que mirábamos. A los 3 años yo soñaba con ser Talía porque la veía llorar en Mariela del Barrio, o sea, es parte de nosotros y mucho más de las mujeres. O sea, mujer que no es dramática, es hombre. Y yo siempre he sido Talía porque tengo un pulgoso, un perro siempre en mi vida que me ha acompañado a lo largo de toda mi historia amorosa. Alejandra, ¿cuándo te diste cuenta que ese drama vivía dentro de ti? Mira, yo creo que me di cuenta que el drama vivía dentro de mí cuando yo tenía 7 años. ¿Por qué? ¿Qué pasó a los 7 años? A los 7 años, creo que estaba en tercer o cuarto grado de la escuela, y entonces una amiguita mía que sabía el nombre del niño que me gustaba, se para y dice delante de todo el salón, a Alejandra Jaramillo le gusta Fabián. Y yo dije, este es mi momento. Enamorada desde chiquita. Yo dije, ajá, creyendo en el amor desde chiquita. Entonces yo dije, este es mi momento para que Fabián diga, Alejandra, tú a mí también me gustas y vamos a ser felices para siempre. ¿Y qué pasó? Y Fabián se para y dice, pero a mí no me gusta, Alejandra. No. Y yo así, delante de todo el salón, y yo, ¿qué? No sabes, mi corazón se rompió en mil pedazos. Ahí me hice la fuerte, la que no pasaba nada, la que disimulaba. Pero llegué a la casa a llorar, o sea, no podía creer. ¿Y sabes qué fue lo peor de todo? Que la fiesta de Fabián fue, la fiesta de su cumpleaños, fue como semanas después. Y yo le rogué a mi mamá para que me lleve a su fiesta. Y ahí estuve, o sea, buscando más drama. Amiga, ¿y tú todavía con todo eso que te pasó a los siete años crees en el amor? ¿Por qué? ¿El amor existe? Ay, obvio, amiga. Obvio que existe. Sí. Lo veo reflejado de mil maneras. ¿Cómo es tu príncipe azul? ¿Cómo es el príncipe azul de Alejandra Jaramillo? Es que yo no idealizo. Te digo, te soy bien sincera, no me gusta idealizar a nadie porque creo que todos somos seres humanos. Yo soy súper imperfecta, llena de mil defectos. Y creo que siempre dentro de esos defectos que todos tenemos, uno tiene que buscar prevalecer en las virtudes, en esas fortalezas, en eso que te hace confiar en un ser humano, que te hace ser mejor ser humano. Entonces, yo creo que no me gusta idealizar, no me gusta creer en príncipes, porque tal vez yo no soy una princesa, que digamos. Sino más bien encontrarme con un ser humano real y caminar juntos la vida. Eso suena tan bonito. ¿Cómo llevamos eso a la vida real? Ah, el tan lindo, el príncipe que camina de la mano, que está ahí, qué lindo. Bueno, amiga, así somos algunas, otras no confiamos en el amor, no creemos, pero así es la vida. Bueno, amiga, yo te voy a contar el momento más dramático de mi vida y me acuerdo clarito porque fue como mi inicio en la televisión. Yo desde chiquita sentía que quería ser actriz, quería ser famosa y yo quería firmar autógrafos porque yo me visualizaba como una gran súper estrella. Yo recuerdo que, bueno, de tanto que se lo dije a mi mamá y la gente lo sabía, hubo una maestra que se acercó a mi mamá y le dijo, hay un programa de televisión que se llama Ay, pero los niños en Radio Caracas Televisión donde hay niñitos como Kerly. Ella, bueno, tiene que aprenderse esto, usted me va a dar un costo porque yo la voy a guiar durante este, me va a dar un dinero porque yo la voy a guiar durante todo este tiempo a prepararla para que llegue al show. Me acuerdo que era una alemana, entonces mi mamá me compró unas trenzas rubias como una ropa así como alemana y yo todos los días practicaba Alejandra y yo me aprendía lo que yo iba a decir en ese primer episodio de Ay, que eran los niños. Pasaban las semanas y no nos daban respuesta, no nos llamaban de la pauta y mi mamá le decía a la maestra, ¿qué ha pasado? No, 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 no han llamado. Hasta que mi mamá dijo, yo voy a agarrar a mi muchacha y yo me voy a Radio Caracas Televisión y yo voy a preguntar qué es lo que está pasando. Recuerdo clarito como si hubiese sido ayer. Voy con mi mamá a la recepción y seguimos la colita y es el turno y mi mamá le dice, bueno, yo vengo a preguntar que cuándo es la grabación para el Quiero a los Niños, que va a ser internacional con mi hija. La recepcionista dice un momentico que vamos a llamar a la producción, llaman a la producción y la recepcionista dice, oye, aquí no hay nada de eso, dice la producción, que quién la llamó a usted, que quién la contactó. Y al final no nos dan respuesta. En ese momento se empoderó. Todas las novelas que yo he visto en mi corta edad a los seis años. Obvio. Me tiré en el piso, Alejandra. Yo recuerdo que yo lloraba y lloraba y me agarraba el pelo. Yo sentía que todo lo que yo había soñado de ser una superestrella, de firmar autógrafos, se había acabado. Se había desvanecido, se te fueron las manos. Y lloraba, y lloraba. Y en ese momento pasó el ángel de mi vida, porque hasta el sol de hoy, cuando me lo encuentro en Miami, todavía siento que es mi héroe, Franklin Birgües. Y decía, denle una chupeta a esa niña. Y me agarró del piso, me da una chupeta y me da un vaso de agua. Y dice, niña, cálmate. Y yo, no podía, no podía, porque me habían estafado, habían frustrado mi carrera como actriz, Alejandra. Y entonces dice, ¿qué le pasa? Y en eso baja Nelson Bustamante y trata, que era el productor y el conductor del show, y dice, vamos a hacerle un casting a la niña. Creo que de verdad me vio tanto drama que dijo, esta niña tiene futuro. Me hacen un casting y llaman al día siguiente a mi mamá y dicen, contratada. La niña va a entrar en el panel de opinólogos del show. O sea, te saliste con la tuya. No, amiga, era una verdadera dramática. Tenían que contratarme, nací para la televisión. La televisión es un drama. La niña es un drama, pero la televisión necesita de gente dramática como yo. Ahora entiendo a Gaili. Y los dramas que le hace a esta mujer para conseguir lo que ella quiere, porque es igualita la madre. Gaili es igualita, igualita. Bueno, más dramático es el padre de la niña, pero sí es el ADN de mi hija. Ahí sí no sé porque no lo conozco. ¿Por qué tú crees que hay gente tan dramática? A mí me pasa que yo cada vez que veo las redes sociales, un día están felices, un día están llorando. Si van a la clínica, las ves acostada en una camilla con el suero ahí puesto. Y aquí me estoy muriendo. Si ponen una foto en traje baño, tienen que poner en el copy un drama de la vida que si el hombre los dejó y después cuando vuelven no hayan como borrado el post anterior. Te creo, te creo porque es que mira, eso yo creo que es parte de nuestra cultura latina. ¿Sabes por qué? Hemos crecido viendo telenovelas, hemos crecido viendo al Chavo del Ocho, a Mariala del Barrio, a Marimar, Pulgoso. O sea, tanta cosa que se metió de verdad en nuestra cabeza que nos armamos nuestra propia telenovela. O sea, creemos que nuestra vida es una telenovela y nosotros somos los protagonistas y tenemos al villano y vamos a querer vivir felices para siempre. Y la vida no es así, no nos damos cuenta, no asuntamos, como decimos en mi país, pero es que es una realidad, amiga. O sea, imagínate ver a Mariala del Barrio sufriendo porque le quitaron a Nandito y luego su amor no le prestaba atención y entonces es como que creemos que necesitamos sufrir en la vida para poder existir. No, totalmente, amiga. Y yo fui de la generación que creció viendo al Chavo del Ocho. Entonces, imagínate todos los dramas que había en esa vecindad. Yo recuerdo que cuando yo no quería estudiar o no hacía las tareas y la maestra le decía a mi mamá, que Erly hoy no hizo bien la tarea o no tomó bien el dictado, mi mamá me castigaba y me decía, hoy no hay Chavo del Ocho. Y era el peor castigo. El peor castigo. Imagínense ahora cómo han cambiado las generaciones. En mi generación, el castigo era que mi mamá me quitara el Chavo del Ocho. Entonces, todo ese drama, obvio que vienen de las novelas, de las series que veíamos, de las comiquitas que veíamos, ahí entendemos tantas cosas. Por ejemplo, yo me creía Candy Candy. Hoy entiendo tantas cosas de mi vida. Yo me creía Paola Bracho. Yo me daba cachetadas con mi hermana. ¿Y sabes quién ganaba? La que más rojo tenía el cachete. O sea, a la que le quedaba la mano marcada era la que ganaba, te lo juro. Pero qué familia es esta, Dios mío. Y teníamos la lágrima en el ojo. Y mi hermana, entonces me seguía, y Paola Bracho, no te vas a quedar con mi empresa. ¡Pum! La cachetada, te lo juro. Y mi mamá nos veía y nos dejaba, porque decía, imagínate, la volvíamos loca. Cuatro locas en la casa, que jueguen a Paola Bracho y que se peguen las cachetadas ellas solas. Mi mamá nos dejaba, pero te lo juro que yo ahora, que tengo 30 años, que soy madre, me acuerdo de eso y digo, ¡qué drama! O sea, drama queens. Amiga, pero mi familia era más sana. Yo lloraba como la chilindrina. Imagínate, en mi casa no era tan loco. Yo era Paola Bracho. Voy a buscar la foto y se las voy a mostrar donde mi mamá me disfrazó a mí de chilindrina para ir al colegio, porque yo sentía que yo era la chilindrina y lloraba y así esos berrinches como la chilindrina. ¿Por qué crees que la gente es dramática y necesita mostrarle al mundo ese drama? Bueno, yo creo que nos encanta que la gente sepa, bueno, no a todos, pero que la gente sepa y opine de nuestras vidas. Yo creo que en un punto las redes sociales también juegan un papel importante en eso, porque desde que están las redes, todo el mundo quiere contar, y me incluyo, cómo le va, que si estás bien, que si estás mal, que el nuevo trabajo, que tu nueva etapa y bla, bla, bla. O sea, yo creo que nos encanta primero compartir lo que nos pasa y luego consumir el drama del otro, porque ahí sí que disfrutamos. O sea, vemos que algo malo le está pasando a alguien y paramos todo y queremos leer el drama, queremos enterarnos del chisme completo, escribimos a nuestra mejor amiga, a nuestra prima para ver si se enteró, si ya sabe. O sea, yo creo que es de verdad parte de nosotros el querer saber eso. Pero mira que lo que las redes hacen es cómo maximizarlo. Ok. Como que uno, es verdad, puedes estar poniéndote el suero de vitamina C y lo haces ver como que si estás enfermo. ¿Qué es lo más dramático que has hecho en redes sociales? En redes, lo más dramático. ¿Has llorado en redes? Hay gente que llora en redes, que van en el carro y se le ve la lágrima cayendo y ese es el video que ponen. Sí, sí. Ay, sí. Yo subí una lagrimita por ahí. ¿Y qué buscabas con esa lagrimita? Escucha, escucha. Yo subí la lagrimita rodando cuando me mudé de Ecuador a Estados Unidos. Pero la subí, pero la subí un año después. O sea, fue una lágrima con propósito. La tuve guardada en mi teléfono un año para saber el momento preciso en el que iba a soltar mi drama. ¿Viste? Claro. Que todos somos dramáticos. Eso es contenido con propósito, amiga. Estaba guardadito en mi carrete para saber en qué momento jugar esa carta. No, mentira, mentira. No fue así. Fue que realmente cumplí un año en este país y dije, ay, voy a recopilar como momentos del día en que me mudé para acá. Y entonces ahí estaba la lágrima y bueno, lo puse en el video y la verdad que fue muy bonito porque yo siento que más gente se inspiró y se motivó a saber que los cambios son buenos y que siempre al final del camino va a haber una luz para sacar algo positivo de eso. ¿Cuando peleas con un novio ¿publicas esa drama? No. ¡Jamás! ¡Jamás! Nunca. En eso soy experta. ¿Eres experta? No me gusta. Porque sabes que la gente comete un error. Entonces cuando va a vivir el drama empieza a publicar la típica frase. Y entonces si no lo valoraste hoy no lo tendrás mañana. Y ya ¿eso qué hace? Alertar a los demás a que sepan que estás peleada o que estás pasando por un mal momento y todo. Y a mí eso no me gusta. Ay, a mí sí me encantan las indirectas por internet. Ay, no, no, no. Y me encanta que me respondan y yo le vuelvo a responder. No sé por qué. Es que de verdad soy muy dramática. La gente dice que soy chaucera. Yo le cambié la palabra chaucera a dramática. Porque sí soy, sí soy, sí lanzo la punta y me encanta que la agarren. No, no me gusta. No me gusta porque entonces luego cuando ya te reconcilias y entonces empiezas otra vez a publicar la reconciliación y luego ya todo el mundo te va siguiendo como que la gente sabe el calendario de tu vida. Se peleó, terminó. Ah, no, ahorita no le dio like, no le comentó. Uy, es como bien fastidioso. Y me dije como yo no me reconcilio por eso no pienso en eso. Ahí acaba nomás. Alejandra, hablando en serio, ¿cuál crees tú que ha sido el drama más grande que has tenido con tus padres? Cuando quedé embarazada. ¿A qué edad? Ese es 15. Ese sí que fue un 5, 4, 3, 2 ¡Acción! Empezó la telenovela, empezó el show y no, pero no es para menos. Marimara, ¿qué edad? ¿Salió embarazada? No, yo pensé que estaba siguiendo la secuencia de la novela. No, bueno, no, amiga, retomemos las cosas en serio. No, no, te lo juro. O sea, fue de verdad un drama. Mi mamá lloró como 10 días, no salía de la cama, o sea, cayó como en una depresión, una cosa se introvertió bastantísimo. Yo también, mi hermana, no, mi papá. Yo estaba en Argentina en esa época, mi papá estaba en Ecuador. Eso fue de verdad un verdadero drama que yo creo que la distancia más bien ayudó un poquito porque mi papá estaba fúrico, pero, pero, dejando eso de lado, porque mis papitos van a ver este podcast, pobrecitos, yo creo que fue una reacción, o sea, un drama normal de padres. Hoy que tú y yo somos mamás, entendemos. O sea, fue una reacción normal, más bien, yo creo que hicieron de más, o sea, siempre me apoyaron, siempre estuvieron ahí para mí, pero, pero el drama existió, obviamente que existió. Amiga, cuando te diste cuenta de que la prueba había dado positivo, ¿qué te pasó por la cabeza en ese momento y cómo fue decírselo a tus padres? Ajá, te soy bien honesta, ya, cuando, o sea, la previa antes de hacerme la prueba, sí fue un mar de pensamientos de, Dios mío, ¿qué hago? No, esto no puede ser, no, y si sí estoy, y si no estoy, era una incertidumbre tremenda. Pero te lo juro, por Dios, Kerli, que cuando yo vi esas dos rayitas bien marcadas, que era positivo, me sentí mamá así, en ese momento, o sea, fue como, ya está, voy a ser mamá, y enseguida pensé, quiero que sea varón y quiero que se llame Sebas, o sea, fue como una conexión instantánea y me sentí mamá en ese momento, no me sentí otra cosa, confundida, abrumada, obviamente sintiendo que el mundo se me venía encima, pero fue como que asumí ese rol desde ese momento. ¿Y qué más me preguntaste? La historia estaba tan buenita. ¿Qué más, qué más era? ¿Qué otra cosa? Vieron que es dramática, le dijeron, soy despistada, que es otra cosa, pero, pero, ah, ¿cómo le dije a mis papás? ¿Cómo le dijiste a tu papá? yo no le dije nada, mis síntomas se los dijeron, vomité un día, delante de mi mamá, entonces yo ya estaba como que los días previos, no, yo no quiero salir, porque me siento mal, y mi mamá, ¿y por qué te sientes mal? imagínate, ya con toda su experiencia, y yo, no, yo no quiero ir al paseo, porque estoy mareadita, mareadita, ahí está, ahí está el mareo, el colesterol alto, los triglicéridos, la anemia, la anemia, ahí está la anemia, mi chiquito, está escuchando todo, bueno, y yo no, yo no quiero, y mi mamá, ¿qué te está pasando a ti? yo, nada, nada, un día vomito, y mi mamá, ven acá, ¿qué te pasa? yo creo que el peor momento que uno le dijo, es cuando su mamá, le dice, vamos a hablar, sí, vamos a hablar, y entonces ahí sí, tuve que ser honesta, ya no, o sea, no podía, no decir la verdad, y conté, conté lo que había pasado, y entonces ahí empezó todo, todo el drama, y de ahí la prueba, y positivo, y no, no, eso sí fue bastante fuerte, de verdad que fue fuerte, pero bueno, asumir tu responsabilidad, o sea, te metiste a soldado, aprende a marchar, ¿te arrepientes de algo? de nada, ¿cambiarías algo de tu vida? de nada, sin Sebas, yo no sería la Alejandra que soy a mis 30 años, lo he dicho siempre, y siempre voy a repetir esa frase, no sería la mujer que yo soy, sin embargo, si tengo la oportunidad de dar un mensaje, a las jovencitas que me están escuchando, obviamente, es un mensaje de responsabilidad, de no se adelanten a una etapa de su vida, que va a llegar en algún momento, que no hay que tomar a la ligera, obviamente eso para mí sí es importante decirlo, porque soy un personaje público, me siguen casi 4 millones de personas en mis redes, y si bien mi historia tuvo un final feliz, el papá de Sebas se hizo cargo, siempre ha estado presente, es el único hijo que ambos tenemos, las familias nos llevamos súper bien, no muchas veces es así, hay mucha irresponsabilidad, hay mucha falta de compromiso, hay mucha falta de compromiso en la paternidad, en la crianza, yo siento que tengo una bendición inmensa, en tener el papá que mi hijo tiene, en haberle elegido a él como papá, pero no siempre es así, entonces, a las chicas que me ven, no se anticipen, más bien, sean precavidas, vivan su etapa de su adolescencia, de crecer, de vivir, de viajar, de estudiar, de prepararse, de hacer otras cosas, y ya luego vendrá lo que tenga que venir. Fíjate cómo son las cosas de la vida, que mi drama fue diferente, tu drama empezó por una prueba de embarazo, que dio positiva, la mía dio negativa durante dos años, yo estaba buscando hijos, estaba buscando hijos, quería ser mamá, quería ser mamá, y todos los meses que me hacía la prueba, me daba negativo, mira las dos realidades, que locura, y yo quería ser mamá, tenía ya muchos años casada, necesitaba, ya tenía este instinto de querer ser madre, y recuerdo que dije, sabes qué, no voy a ser mamá, tal vez esta bendición nunca va a llegar, yo me desconecté, empecé a trabajar, y pasaron tres meses, que mi menstruación no venía, venía poco, y yo como siempre, ya me conoces con el tema de la alimentación, o ejercicio, un día estoy haciendo un Miss Venezuela, y me desmayo, y empecé a tener sueño, sueño, y mi mamá, estas benditas dietas, la hemoglobina, que esta niña no come, cuando me voy al ginecólogo, porque mi menstruación no venía, por tres meses, pensando que era desnutrición, tenía tres meses de embarazo, no me lo imaginaba, no sabía, y mi reacción fue, que cuando la ginecólogo me hace el eco, me dice, tú estás buscando muchacho, ¿por qué? porque tienes tres meses de embarazo, y Gail en ese vientre, ya estaba súper grandecita, formada, y esa niña era como en una fiesta, y yo pensaba, fíjate al revés que tú, que era varón, y se iba a llamar Gabriel, por eso mi hija es Gail Gabriela, fíjate las dos realidades de la vida, pero definitivamente como tú, ser madre es lo mejor, que me ha pasado en mi vida, es la bendición, pero bueno, lo cierto es que, como ya han visto nuestras historias, el drama está en nuestro día a día presente, tal es el punto que ahora que tocabas el tema, las redes sociales de la comunidad 2.0, pueden ser virales, y convertirse como que, en ese titular, que ahora es noticia, por eso, en cada episodio de Sin Drama en el Show, le vamos a presentar como que, esas noticias que han sido virales, para que ustedes vivan el drama, con la comunidad también 2.0, y hoy les vamos a contar esta historia, un hombre puso su vida en riesgo, al ir a un restaurante, acompañado de su amante, y permitir que le tomaran una foto, esta imagen fue posteada, en las redes sociales del restaurante, lo que permitió que un conocido, le enviara la foto a la esposa, y esta le descubriera su aventura, el hombre por supuesto, con todo el drama encima, escribió a Alejandra, al restaurante, y les pidió que por favor, eliminaran la foto, y el hombre ha escrito, en el post donde aparecía la foto, abajo en los comentarios, y leo textual, eliminen esa foto, a mi mujer ya se le hicieron llegar, y me quiere dejar, y el hombre es tan descarado, que utiliza los emojis, que hay en las redes sociales, y pone, carita triste, no te puedo creer, o sea, o sea, pero mira, hasta donde llegamos con el descaro, de que el tipo va, o sea, va con la amante, y encima, comenta en el post, y le pide al restaurante, que borre la foto, no, no, es que, es un descarado amiga, o sea, ya el soldado estaba caído, pero él quería, que le siga andando encima, como se lo, si usted no quiere que lo vean, si tiene un amante, señor, no vaya a un lugar público, porque ahora con este tema, de los teléfonos, todo es posible, y las fotos, y los videos se viralizan, pero bueno, ya el daño estaba hecho, y la esposa también, Alejandra, se pronunció, ante este lamentable hecho, les vamos a contar, la esposa, que era obviamente, la víctima, de toda esta situación, le escribió un mensaje, que estuvo al alcance, de todos, y saben lo que le puso, que puso la mujer, yo hasta ayer, era su mujer, caritas con lágrima, pero con risa, o sea, se estaba llorando, y riendo al mismo tiempo, si, son las episodios del duelo, exacto, denle, me entristece, pero tú puedes creer eso, no era más fácil enviar un whatsapp, o sea, y escribirse entre ellos, que hacer este drama público, ellos hicieron a la gente, parte de su separación, del cacho, o sea, involucraron a todo el público, en el cacho del hombre, en el restaurante, pero a esta historia le falta algo, yo hubiese sido feliz, si la amante también hubiese escrito en el post, espérate, y no escribió de paso, no amiga, no escribió, no me sorprendería, lo que sí escribió, es porque, yo no sé, lo que tú decías, a la gente le gusta que uno publique su drama, es como que no tienen nada que hacer, y dicen, les encanta meterse, y te voy a decir algo, a veces más allá de la noticia, lo mejor de las redes sociales, son los comentarios de la gente, aparte que uno como que se nutre del drama, y la gente entre ellos, como que pelean y comentan, y yo quiero compartir con ustedes, las reacciones de algunos usuarios, ante esta noticia, ante este post, y voy a leer algunas, dice Luis Miguel, le dañaron el emprendimiento, Maritza, Maritza dice, excelente servicio, felicidades al chef, no te lo puedo creer, o sea, Moisés, confiaron dobles, Moisés G.3 dice, este me gustó, que le devuelvan el dinero, pésimo servicio, espérate, porque viene Leobert 21, y escribe, fidelidad, salió del grupo, Castillo Reymar, ya ni salir tranquilo, con la amante, se puede, déjelo salir tranquilo, con la amante, no, que descaro, un minuto de silencio, para el soldado caído, nos dice Beth Mann, ay, le faltó poner, vuela alto, no te recordaremos, sabes que, con esto, cuesta noticia, me estoy acordando de un amigo, que va a Aruba, y se lleva el descarado, al amante, a Aruba, me imagino que iban a pasar, un fin de semana felices, y no se dio cuenta, que en el avión, estaba como el community, el que llevaba, toda la parte del marketing, de la aerolínea, y el community tomó fotos, y él no se dio cuenta, la esposa se da cuenta, porque la aerolínea, pone, en esas revistas, donde las agencias, compran publicidad, la foto de mi amigo, con su amante, y decía, cliente feliz, y no, me muero, esa foto, esa foto, de la revista, se la mandaron, me imagino, o sea, a la esposa, a los amigos, y así ella se enteró, y salía el descarado, de mi amigo, que es Maracucho, salía con la, la mujer al lado, con la amante, cliente feliz abajo, no, pero sabes, que es lo peor de todo, que siempre van a encontrar, una excusa, para justificar el hecho, o sea, son capaces, de llevarlo lejos, de decirle, no, mira mi amor, me contrataron, justo en ese momento, para esa publicidad, o sea, que mentira, no se inventa un hombre, para evitar el drama, en su mujer, tú eres dramática, si le consigues a un novio, alguna infidelidad, ¿qué haces Alejandra? mírame, ponchame, ponchame, linda hablar, no, yo, mira, yo soy súper relajada, para muchas cosas, en mi vida, creo que para el 90% de cosas, pero obviamente, para eso sí, si eres dramática, yo también amiga, yo también he roto teléfono, no, eso no he hecho, nunca he roto nada, no, 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 me da miedo, amiga, yo después te enseño, pero bueno, este fue nuestro drama news, de hoy, tendremos más noticias, en nuestro próximo capítulo, pero ahora es el turno, de ustedes, porque queremos también, escuchar a nuestra audiencia, que yo estoy segura, que son dramáticos, como nosotros, o inclusive, más dramáticos, que nosotros, así que vamos a escuchar, nuestra primera historia, de nuestra audiencia, hola, le habla Charlo, de New Jersey, yo quiero ver, cómo, cómo me pueden ayudar, mira, mi novio, mira que vagina, de mi novio, me dejó hace cinco años, él me pidió, que sigamos siendo, como amigos, y él, tú sabes, ya tiene una, una pareja, como hace seis meses, mira, yo no, yo no le voy a negar, que eso me duele, porque nuestra relación, era muy cercana, yo le ayudo, tú sabes, yo le ayudo en todo, todavía yo le hago comida, para que se la lleve, para el trabajo, y le ayudo lavándole, planchándole, toda su ropa, no sé si parar de ayudarlo, o esperar a ver, si, si él se da cuenta, que todo lo que yo hago, por él, es para que nosotros, tenemos juntos, tengamos una vida juntos, no, Charlo, no, no lo hagas más, por favor, por amor a Cristo, no quieres también, plancharle la ropa, y prepararle la comida, a las nuevas mujeres, ya va, yo estoy asombrada, lo que es capaz, de hacer una mujer, por amor, pero es que eso, ya no es amor amiga, o sea, no, no, eso ya, se tergiversa, el significado del amor, te llamo, obsesión, así como la canción, ahí hay que hacer un llamado, es al amor propio, al amor propio, a la dignidad, o sea, si ya ese hombre, está con otra mujer, que eso es, ay, seamos amigos, pero eso, eso es porque la quiere tener ahí, Charlo, no amiga, amiga, date cuenta, por favor, no le prepares un plato de comida más, mejor prepárenos a nosotros, y mándalos, Charlo, mi amor de verdad, de corazón, o sea, yo siento que si el hombre a ti no te quiere, déjalo ir, yo sé que es muy difícil, cuando uno está desde afuera, siempre darle un consejo a la mujer, no lo hagas, porque cuando uno está enamorado, uno es capaz de hacer cualquier cosa, pero bueno, vamos a escuchar el próximo, a ver, hola mima, ay mima, yo lo que estoy es en candela mima, porque me dejaron sin ninguna explicación, y este dolor me está matando mima, me está matando este dolor, me crea hasta cuentas falsas, para ver todo lo que pone en las redes, le escribo inventando excusas, pero ya ni me lee los mensajes, no, no me atiende ni el teléfono mima, yo no puedo con este dolor tan grande mima, que tengo adentro, este dolor me está matando mima, ay no, es de aquí, desde Miami, yurnavi, gracias por confesarte con nosotras, yo soy así, yo he creado cuentas falsas, ay no, yo también, 50 mil, para ver a un ex novio, porque es que no sé, eso duele, pero a uno le encanta, le encanta ver qué está haciendo, que te dé señales, si está con otra, ¿por qué será que a uno la mujer le gusta sufrir tanto? Yo creo que para ya terminar de sacarnos los de encima, no mentira, tú no te quieres sacar nada de encima, tú quieres seguir pegada al que te hace sufrir, al que te hace daño, porque nos gusta eso, no mima, mima, lo que yo te puedo decir es que esta etapa de eso, primero todos somos mima, estamos contigo, pero esto es una etapa, es un momento, o sea, no creas que te vas a quedar ahí para siempre, vas a salir, ocupa tu mente, y ya, ya listo, a pasar página. Bueno, vamos a pasar la página con Claudia, quien nos llama desde Colombia, que nos está compartiendo su drama, Claudia. Vivo en Texas, y quería compartir mi drama con ustedes, amor, ay, es que imagínate que desde hace un tiempo estoy saliendo con mi novio y su mejor amigo, no, parce, la verdad no sé cómo pasó, pero tengo la vida partida en dos, los dos me gustan mucho, de verdad creo que soy súper enamorada, soy tragada de los dos, porque es que yo los amo, es posible que uno se pueda enamorar de dos personas al mismo tiempo, me pueden ayudar por va con este drama, ay, marica, es que a mí no me gusta el show. Ay, yo creo que uno sí se puede enamorar de dos personas. Claro amiga, porque el amor, a ver, el amor, el amor es diferente en todas las etapas, ocasiones, momentos, eso no es amor, eso no es amor, eso es que para eso sigues soltera, sigues soltero, y no tengas novio, pero como de mi novio y de su mejor amigo, o sea, y si fuera al revés, no le gustaría. Amiga, pero es que uno se puede enamorar diferente, o sea, no sé, a lo mejor lo que te da este no te lo da el otro, y a lo mejor uno quisiera tener los dos en uno, pero como no se puede, no se puede tener todo en la vida, pero si ya vas a estar con una persona, tienes que estar con una persona, amor, por favor, Ay no, yo le digo que siga, que siga, y al final se va a quedar con uno, o al amor se queda sin ninguno. Por eso es que tú estás soltera. Ay Alejandra Jaramillo, no hablemos, no hablemos de mis relaciones amorosas, por favor, vamos con el próximo. A ver. Hola. Ay, como se ha dado. Yo me llamo Mayeli, estoy llamando desde Caracas. Bueno, a ver, yo tengo, mi drama es como el de Romeo y Julieta. Le explico, yo tengo un novio que es un poco menor que yo, y el problema es que mi familia no lo acepta, no está de acuerdo con nuestra relación, es como un caos, y no entienden que para mí él es como mi todo, pues, pero ellos no lo ven así, y la verdad yo estoy cansada. Esta es la primera relación que tengo desde que yo me divorcié. nunca he sido tan feliz. Mis hijos no lo entienden, no les gusta que vengan a la casa, y además me molesta, porque mis hijos ya son hombres y mujeres viejos, hechos y derechos que tienen hasta hijos. Mi mamá tampoco lo quiere, porque dice que es muy joven. Yo sé que le llevo 28 años. Yo tengo 51 y él tiene 23. Pero bueno, quiero preguntarles, ¿creen que es hora de que, ya, o sea, no les dé importancia, ¿qué me dicen? ¿Debería entregarme a mi relación? No, déjalo, por Dios, la cantidad, ¿tuviste la diferencia que se llevan 28 años? Espérate que, entonces ella empieza el audio diciendo, soy un poquito mayor a él. Yo pensé que me iba a decir, no sé, un poquito, 28 años. No, pero es que es mucho. O sea, un muchacho de 23, yo creo que no sabe ni lo que quiere todavía. Eso no funciona, eso no funciona. Sé que para el amor no hay edad, definitivamente. Tiene que haber, tiene que haber, por ejemplo, yo pienso que el hombre mayor, tal vez mejor, ¿no? Pero cuando la mujer es mayor, yo sí no lo veo bien. Es que está criando prácticamente un cuarto hijo, o sea, si tiene tres hijos y este novio tiene 23 y ella es 51, es un hijo más a la lista. Y al final eso va a pasar consecuencias porque tienen estilos de día diferentes, gustos diferentes, hacen actividades diferentes, ya va a estar cansada, él está en la juventud. Ay, no, amiga, el que con muchacho se acuesta, ya sabe cómo amanece. Total, yo por eso con muchacho no salgo. Pero bueno, ya estamos finalizando y antes, ahora tenemos que hacerte Alejandra Jaramillo, nuestro drama test. A ver, me encanta. ¿Qué grado de drama tienes? Así que comenzamos con nuestro drama test. ¿Estás lista? ¿Preparada? ¿Qué pasa si te dejan en visto y no te responden? Te responden cuando envías un mensaje. Relajada, relajada, espero a que me responda porque puede estar ocupado o ocupada la persona. Y nada, o sea, no, 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 no me estreso la verdad. ¿No eres de las que insisten con signos de interrogación? No, ay no, ya no tengo 15 años. ¿Y no eres de las que ves, me contestó? Si está en línea. Yo te estoy de tiempo que decir. No, eso es enfermizo, es un enfermizo. ¿Qué haces si alguien especial no te felicita el día de tu cumpleaños? Yo lo mando. Re contra relajada para eso, o sea, hasta me olvido, te lo juro. ¿Por qué? Porque yo soy igualita. Yo he llamado a amigas mías tres días, cuatro días después. Fue su cumpleaños, hay amiga, pero yo te amo, feliz cumpleaños, siempre en mi mente y en mi corazón. Y mis amigas me lo dejan pasar porque son amigas de verdad. Entonces yo también, si no me felicitas, no importa. Hasta ahora no hay drama. Pero cumplo años el 13 de diciembre, no te olvides. Hasta ahora no hay drama. ¿Cómo reaccionas si tus amigos hacen una fiesta y te enteras de la fiesta por redes sociales? Re contra relajada. O sea, si no me invitas, de verdad, de verdad, si no me invitas, no pasa nada. Si sales a comer con, sin mí o con otra amiga mía y tú eres mi amiga, no pasa nada. Yo por eso no me estreso, de verdad. Es que yo, yo creo que a la gente hay que dejarla vivir. En ese sentido. Pero si no te invitaron es por algo, porque no eres el grupito de amigos. O capaz simplemente se les pasó. Entonces no eres amiga importante. O capaz no soy tan cercana, pero yo no me voy. Entonces no es tu amigo. No, no, si puede ser mi amigo. Mira, yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo que, bueno, tal vez no sé si sea mi amigo, pero trabajamos juntos y en algún momento se me pasó a invitarlo a mi casa para una reunión que hice. Y yo ni por aquí, pero él sí. Ah, bueno, hay que conocer ese amigo. Yo creo que también es amigo mío, la fiesta que sí me invitaron y que a él no lo invitaron. Si una amiga está sufriendo porque le fueron infiel, ¿qué es lo primero que tú le dices? Ah, no, ahí sí, ahí sí me gusta el drama porque no soy yo, yo no estoy ahí. Entonces ahí sí voy y le digo, amiga, cuéntamelo todo, salgamos a comer, llevo el pote de helado, el postre de chocolate, porque cuando uno está triste uno se desahoga también, con la comida. Entonces vamos, amiga, juntas para vivir ese drama, juntas. Y, y obviamente algo que va de cabeza es aconsejarla, darle la mejor terapia cuando yo no sé ni qué hacer con mi vida. Le doy los mejores consejos a ella, pero yo en mí no los aplico. Amiga, ¿tú crees que a mí me dejan y yo me voy a poner gorda? No, que voy a estar yo comiendo un pote de chocolate, yo la llevo al gimnasio, que se ponga bella. No, pero, pero, pero es, y le busco un amigo para que el otro crea que, a su novio, le tomo una foto, lo subo en las redes sociales y le mando todas indirectas al otro. Escucha, pero es que es por etapas. Cuando recién estás, cuando recién estás sufriendo, tienes que pasar por esa etapa, por ese momento donde, donde no sabes qué hacer y tienes incertidumbre, entonces ahí viene la amiga a apoyarte. Ok. ¿Cómo reaccionas cuando alguien decide terminar una relación amorosa contigo? ¿Qué haces? ¡Qué buena pregunta! Uy, este, a ver, cuando alguien decide terminar... ¿Te ha pasado? Sí, claro. ¿Han terminado contigo? Sí, obvio, uf, un montón de veces. ¿Te han pedido espacio? ¿Me han pedido espacio? No, no, pero, pero sí he llorado. Ahí sí, ahí sí te puedo decir que me pasa, he llorado, sí, sí he hecho mis dramas. ¿Los persigues? No sé si los persigo, pero puede ser que intente, intente como insistir un poquito, dependiendo de la situación, ¿no? Dependiendo de por qué me terminan. Yo tenía un novio que me acuerdo que me bloqueaba, pero no me bloqueaba del correo, entonces todavía me acuerdo de lo que me envió por ese correo, que lamentablemente no podemos seguir, esto no funciona, necesito mi espacio, y yo no le contesté. Qué formal, quedo atento a su respuesta, saludos. después recibí un segundo correo, donde él me recordaba, para ver si había recibido el otro correo, donde me recordaba que no quería seguir conmigo, y recibí un tercer correo para ver si había recibido, y dije, Dios mío, lo mejor que hizo este hombre fue dejarme. Pero Dios mío, pero qué tóxico, ese sí era el verdadero tóxico. Yo atraigo locos. Gracias, Ale, Alejandra, gracias por acompañarnos, amiga. Qué honor que haya sido mi primera invitada. Me divertí mucho. ¿Te divertiste? Muchísimo. Y del 0 al 10, ¿qué nivel de dramática eres? 10. Bueno, ya lo saben, que si quieren participar en nuestro show, y quieren compartir con nosotros su drama, envíenos un mensaje de WhatsApp, al siguiente número que está apareciendo ahí en pantalla. Y bueno, Alejandra, antes de finalizar, quiero agradecer a mi gente de Casa Design, porque mira, me dieron todas estas sillas, este escritorio maravilloso, además que ellos me ordenaron mi casa, tengo mucho, mucho que agradecerles, los quiero mucho. Y bueno, nuevamente les voy a decir cuál es el teléfono de nuestro show, 786-624-9401, y también a Tutu Kids, que fueron los encargados de todo lo que es la parte de nuestras tazas, de nuestras camisas para nuestro equipo de producción, y los regalitos para nuestros invitados en Sin Drama. No hay show, mira, por acá, la dramática mayor me acaba de enviar. La líder de las dramáticas. Me acaba de dar la líder, la mamá de los pollitos, me acaba, mira, aquí está, miren esta belleza. Sin drama, no hay show. Esa es para mí. Esa es para ti, amiga. Gracias a Tutu Kids, aquí está, amiga, espero que la uses, por favor, cada vez que tengas tus momentos de drama, te acuerdes de mí. Así es. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, ahora sigue una dramática oficial, oficialmente dramática.